Soy el Padre José de Jesús Aguilar y con motivo de la visita del Papa Francisco, les comparto esta cápsula. A lo largo de la historia, varios papas han surgido de comunidades religiosas. Han sido pontífices 17 benedictinos, Adeodato II, Bonifacio IV, Celestino V, Clemente VI, Esteban IX, Gelasio II, Gregorio Magno, Gregorio VII, Gregorio XVI, Juan IX, León IV, León VII, Pascual II, Pío VII, Urbano II, Urbano V y Víctor III. Cuatro religiosos franciscanos, Clemente XIV, Nicolás IV, Sixto IV, Sixto V, Cuatro Dominicos, Inocencio V, Benedicto XI, Pío V, Benedicto XIII, un Papa cisterciense y un Papa jesuita que es el actual Papa Francisco.